La Ley Provincial 1, número 231 Y considerando que la Ley Nacional nº 25.188 indica que su alcance comprende a todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, quienes deben cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional las leyes y los reglamentos que en sus consecuencias se dicten, y defender el sistema republicano y democrático de gobierno, desempeñándose con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley, como honestidad y buena fe, velando en todos los actos para orientar a la satisfacción del bienestar general. En el mismo sentido, la Ley Provincial 1, número 231, que alcanza especialmente, entre otros, a la figura del Intendente Municipal, indicando que el ejercicio de la función pública debe orientarse a la satisfacción del bien común, que es su fin último y esencial, propendiendo a la realización de los valores de seguridad, justicia, solidaridad, paz, libertad y democracia, con valores y el deber de eficiencia, de probidad, rectitud, buena fe y responsabilidad, entre otros. Que la Ley 16, número 46, en su artículo primero, indica que la Administración y Gobierno local de los centros urbanos de la provincia estará a cargo de, entre otros, las corporaciones municipales. Que la misma señala en su artículo 74, que la Administración General y la ejecución de las ordenanzas corresponden exclusivamente al Departamento Ejecutivo, y son sus atribuciones, conforme al artículo 75, adoptar las medidas preventivas para evitar su incumplimiento y las medidas necesarias para hacer efectivos los fines del municipio, de acuerdo a los mandados por la Constitución de la provincia de Chubut, que la Ordenanza Número 0812, en su artículo 79, crea la figura del proyecto de declaración para toda proposición destinada a contestar, recomendar, pedir o expresar un deseo o aspiración del cuerpo. Que las adopciones realizadas por el Intendente Municipal, el 23 de agosto de 2023, en el R.A. 9 de Radio Nacional Esquiel, mencionó que, aun cuando no le fuera redituable electoralmente, han colaborado en obras para los vecinos de Alto Río, Persia. Que en esa misma entrevista dijera que esta colaboración se realiza aun cuando no hay recaudación, y que, pese a eso, seguimos brindando asistencia a los vecinos de Río, Persia, situación que no es tal y que, en algunos casos, no sucede. Que, en el mismo sentido, menciona que, aun sin pagar impuestos, nosotros hemos hecho un montón de obras y mantenemos el camino a Alto Río, Persia. Que, que mantener los caminos tiene alto costo y se quejan los vecinos de otros sectores, constituyendo estos dichos un intento de enfrentar vecinos con vecinos. Que, este paraje, tal como se dio cuenta de numerosas entrevistas y notas remitidas al Departamento Ejecutivo Municipal y al Honorable Consejo Deliberante, ha reclamado en diversas oportunidades, por largo tiempo, situaciones de abandono o falta de gestión relacionadas, por ejemplo, a obras de saneamiento y agua, gestiones ante organismos provinciales y nacionales, obras de prevención de incendios de interfase, acceso e integración a la trama urbana. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Esquel, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 16, Artículo Número 46, Ley 16, Número 46, sanciona la presente declaración. Artículo primero, reputear los dichos hacia los vecinos de Alto Río, Persia, por parte del Intendente Municipal de Esquel, Sergio Ungarato, expresados el día 23 de agosto del 2023 en el R.A. 9, Radio Nacional Esquel, por entender los discriminatorios para con ellos y contrario a los mandatos constitucionales acordes a su puesto. Artículo segundo, requiésterse, comuníquese y cumplido, archívese. Para concluir, y dado que este proyecto no incluye afectación presupuestaria, ni tampoco involucra otra repartición más allá del Honorable Consejo Deliberante, solicitamos su tratamiento en el Consejo en Comisión, el próximo jueves 28 de septiembre. Muchas gracias.